Hola, ¿qué tal? ¿Cómo os va la vida? Espero que muy bien. Pero por si acaso, os quiero dejar estas 10 reglas para hacer que os vaya un poco mejor. 1. No importa. Se trate de lo que se trate, no importa. Esta regla es la número 1 porque añadirá décadas a tu vida. No importa si llegas tarde, si estás aquí o allí, si lo dijiste o no lo dijiste, si tu jefe te mira así o de la otra manera, si tenías un buen o mal día, no importa. 2. Nadie está pensando en ti. Sí, parece que algunos de tus amigos te están traicionando. Tu pareja o tu cuñada o tu abogado creen que estás echando algún kilo. Ven menos pelo en tu cabeza. Tu cliente desconfía de tu argumento. Créelo. Nadie está pensando en ti. Están ocupados pensando en sí mismos, igual que tú. 3. Abuchéate a ti mismo. Hay veces en que las cosas te salen muy por debajo de tu estándar. Adelántate al juicio de los otros y empieza tú mismo el abucheo. Será bueno para tu salud y privarás a los demás del privilegio de empezar ellos. 4. Sí, fuiste tú. Si tienes la más ligera sospecha de si era o no tuya la responsabilidad por un error, tan pronto te surja el yo no lo hice, descártalo. Sí, fuiste tú. Cuanto antes aceptes esta conclusión, antes pondrás remedios y vivirás más. 5. Nunca pierdas la oportunidad de no hacer nada. Gestos inútiles, llamadas innecesarias, reproches, peticiones, preguntas con respuesta previsible... Mejor nada. 6. Sobrevive a los cócteles. Trata de llegar a la hora exacta de comienzo. Nadie llega a esa hora y podrás hacerte visible a los anfitriones. Muestra un notable buen humor. A medida que van llegando los demás, ve buscando la puerta de salida. Desaparece y llegarás a tiempo de ver el telediario en casa. 7. No envidies nada a nadie. Nunca. 8. Si tienes miedo, ve más rápido. La vida se vuelve peligrosa cuando la vives defensivamente. Esta recompensa a los que, ante el peligro, saben ponerse al límite en lugar de frenar. 9. Una larga y feliz vida dura 5 minutos. Y con suerte, se repiten esos 5 minutos varias veces. Y eso llena una vida. 10. Pide perdón, reconcíliate y presta ayuda. Tres reglas en una sola que son fuente de vida. 10. Pide perdón, reconcíliate y presta ayuda. Tres reglas en una sola punta. Yo meWBTS MILES品aba